¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar! ¡Zaragoza se abre para vivir en igualdad! ¡Bienvenidas a la venta del olivar! ¡Bienvenidas a la venta del olivar! ¡No importa ni tu nombre ni tu condición social, aquí somos parte de una comunidad. Cantaremos, cantaremos, bailaremos sin dejar de soñar, escuchan las voces que cambian la sociedad. ¡Bienvenidas a la venta del olivar! ¡Bienvenidas a la venta del olivar! ¡Bienvenidas a la venta del olivar! Gracias.